Hola amigos de Medicina Extraordinaria, yo soy el Dr. Juan Mora, especialista en cirugía bariátrica y hoy día vamos a hablar sobre los mitos en torno a la manga gástrica. Pero primero quiero explicarles lo que es una manga gástrica. Bueno, la cirugía de manga gástrica es una cirugía que se utiliza para bajar de peso y para solucionar algunos problemas metabólicos. Consiste preferentemente en la reducción del 80% del volumen del estómago y la eliminación de la hormona del apetito, que es la hormona grelina. De esa manera los pacientes llegan a alcanzar un peso ideal cuando se realizan este tipo de cirugía. El día de hoy vamos a resolver algunos mitos sobre la cirugía de manga gástrica. Primer mito, la cirugía de manga gástrica produce rebote y la respuesta es verdadera, ¿por qué? Porque si consumimos exceso de calorías, obviamente podemos o tenemos la posibilidad de reganar peso. Segundo mito, la manga gástrica es una cirugía de alto riesgo. Este mito es falso, es todo lo contrario, es una cirugía de muy bajo riesgo. Yo creo que la tecnología actual con la que trabajamos hace que esta sea una cirugía de los más seguras que pueden haber. Inclusive en cirugías como una apendicectomía, el grado de posibilidad de complicarse una manga es mucho menor que una apendicectomía, que es una cirugía bastante banal y que se realiza diariamente. Tercer mito, ¿tengo diabetes? ¿podré operarme una manga gástrica? Bueno, la respuesta es correcto. La posibilidad de que tú teniendo diabetes y te operes con una manga gástrica es inmensa. Además, puede solucionar tus problemas metabólicos. No solamente la manga gástrica va a solucionar tu problema de peso, sino inclusive podría controlar tus niveles de glucosa. Entonces, obviamente sí te puedes operar. Cuarto mito, la pregunta es, ¿después de la cirugía viviré a punto de dietas? Bueno, la respuesta es falsa. Sin embargo, bueno, al inicio se lleva una dieta más o menos estricta, pero luego el paciente se puede dar el lujo de comer prácticamente todo lo que comía previamente a la cirugía, obviamente en cantidades pequeñas. Las cantidades pequeñas son porque, obviamente, el principal beneficio de una cirugía de manga gástrica es la reducción del volumen de ingesta de alimento. Entonces, vas a comer poco, pero en calidad vas a comer lo mismo que comías previamente antes de la cirugía. Quinto mito, ¿dejará cicatrices muy grandes en la operación de manga gástrica? La respuesta es falso. Se hacen cinco incisiones. Tres de las incisiones son de 5 milímetros y dos de las incisiones son de 10 milímetros. Eso quiere decir que las incisiones son realmente muy pequeñas. Esto redunda en que cosméticamente la cirugía sea muy, digamos, presentable, muy bonita y además redunda en que el dolor que se produce después de la cirugía sea corto y muy bajo, ¿no? Muy tolerable por el paciente. Sexto mito, ¿perderé cabello luego de la manga gástrica? Bueno, la respuesta es correcto, pero no en todos los pacientes. No todos los pacientes que se operan en manga gástrica pierden cabello. Algunos pierden cabello y esa pérdida de cabello es momentánea, mientras el paciente está perdiendo peso. Una vez que el peso se estabiliza, no sigue la pérdida del cabello. Y inclusive, si nosotros iniciamos con vitaminas y proteínas previo a la cirugía, las posibilidades de que se te caiga el cabello disminuyen, ¿no? Entonces, es una verdad a medias. Esa pérdida de cabello que se tiene durante el episodio de gran pérdida de peso se recupera después. O sea, no es que es una pérdida definitiva. Séptimo mito, ¿será necesario una cirugía plástica luego de mi cirugía de obesidad? En este caso, la manga gástrica. Bueno, la respuesta es falso. No todos los pacientes llegan a tener un nivel de flacidez o que la piel se cae como para llegar a una cirugía plástica. En mi experiencia, ni el 15% de mis pacientes llegan a una cirugía plástica. Mito número 8. ¿Es posible que las grapas que ponemos en el estómago se salgan? Esa respuesta es correcta. ¿Es un porcentaje mínimo que puede suceder? Sí, pero además es totalmente prevenible. Si nosotros tomamos todas las precauciones del caso, eso no debería suceder nunca. Usando buen material, teniendo buena técnica quirúrgica, eso nunca debería pasar. Sucede en un porcentaje de 0.01%. Felizmente, actualmente, esa complicación es manejable de una forma fácil y el paciente no tiene mayor repercusión en su salud, pero no debería suceder. Por eso es importante que sepas escoger con qué cirujano te vas a operar, en qué condiciones, en qué clínica y siempre hacerlo todo con precaución y viendo la experiencia de tu cirujano. Noveno mito. ¿Con la manga gástrica pasaría mucho apetito, mucho hambre? La respuesta es falso. Justamente el principal beneficio que tiene la manga gástrica es el beneficio hormonal. El haber quitado la hormona del apetito hace que el paciente no sienta ninguna presión por estar comiendo ni nada. Está feliz, sin apetito, sin hambre. De esa manera hace que la baja de peso sea mucho mejor y sin tanta angustia, sin tanta ansiedad del paciente. Décimo mito. ¿Es mejor el bypass gástrico que la manga gástrica? Bueno, la respuesta es correcta. El bypass gástrico es una cirugía más completa, definitivamente, tanto en pérdida de peso como metabólicamente. Desgraciadamente, a todos los pacientes no le puedes hacer un bypass gástrico porque no es adecuado. Tienes que escoger, de acuerdo al grado de obesidad y de las enfermedades metabólicas que padece el paciente, tú escoges la cirugía. A todo el mundo no se le puede hacer manga, a todo el mundo no se le puede hacer bypass. Pero la respuesta, definitivamente, el bypass es una cirugía muy por encima, mucho mejor que la manga gástrica. Conciado mito. ¿Después de los 70 años podría hacerme una manga gástrica? O la respuesta es falsa. No deberíamos operar a un paciente por encima de los 70 años porque se considera un peligro por la edad y por todo, por toda la logística que podemos armar y por la repercusión fisiológica que puede tener dentro de un paciente anciano. Yo, particularmente, hasta los 68 o 69 años opero y prefiero, después de eso, sugerir otros métodos convencionales. No se olviden, si ustedes están interesados en hacerse cualquier procedimiento bariátrico, estamos para servirlo. Acá están nuestros teléfonos y nuestras redes sociales para que nos contacten. Gracias. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos. Tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.